Hola, bienvenida a este breve entrenamiento en donde te voy a enseñar cómo puedes hacerte 5.000 a 10.000 dólares al mes sin invertir ningún centavo en publicidad. Escúchame bien, tengo clientes que han aplicado mi estrategia y han alcanzado hasta 15.000 dólares al mes simplemente implementando esto, así que pon mucha atención. Pero antes de cualquier cosa, quiero explicarte para quién sí es y para quién sí funciona este entrenamiento. Funciona específicamente para coaches, consultores, proveedores de servicios online, dueños de agencias, freelancers, mentores, creadores de contenido e influencers que vendan un servicio a nivel de internet. Así que presta mucha atención porque este paso a paso simple, sencillo y muy aplicable es lo que te puede llevar directamente a hacer tus primeros 5.000, 10.000 dólares con un funnel bastante sencillo, 100% orgánico y que no requiere ningún centavo de publicidad. Así que arrancamos. Bien, vamos a ir directamente a la pantalla y básicamente esto que ves aquí, literal, este es el funnel. Te voy a explicar específicamente cómo a través de redes sociales puedes utilizar el contenido para generar esas conversaciones que están 100% direccionadas a que puedas agendar llamadas y vender tus servicios high ticket. Recuerda, esto sobre todo aplica para personas que estén buscando ofrecer o que ya ofrezcan un servicio, un programa, que sean coaches, mentores o consultores y estén vendiendo algo high ticket. Y si todavía no vendes high ticket, pues obviamente puedes utilizar eso también para poco a poco ir aumentando tus precios y llegar a poder cerrar clientes de arriba de 1.000 dólares por tus servicios. Básicamente, ¿cómo funciona este funnel? Funciona 100% generando contenido. Es decir, que si tú eres capaz de generar cierto tipo de contenido que genere conversaciones que las personas perciban como un contenido de valor, vas a poder ser capaz de redireccionar a toda esa gente que llega a ti, a tus DMs y que a partir de tus DMs puedas filtrar esas conversaciones y tener llamadas con las personas calificadas para poder ofrecerles tus servicios. Pero bien, yéndonos aquí a la pantalla, como puedes ver, en la parte de arriba del funnel hablamos de contenido de valor. ¿Qué es un contenido de valor? Es específicamente ese contenido que ayuda a la persona con algo que tal vez la persona no conocía, pero tú se lo ofreciste y esa persona encontró valor dentro de ese contenido. Yo lo que te recomiendo es que este contenido de valor esté más que todo enfocado en tu nicho de mercado. Por ejemplo, si tú fueses un contador, ¿cuál podría ser el contenido de valor para tu nicho? De pronto, qué sé yo, cómo sacar los activos, los pasivos y el capital de una operación que tenga que ver con contabilidad, ¿ok? O de pronto, si tú estás dentro del nicho de la mentalidad, estos son tres pasos que te pueden ayudar a ti a tener una mentalidad fuerte y lograr tus metas. Y le das esos pasos. Ese es un contenido de valor que la persona va a utilizar y que realmente le va a dar algún resultado o es algo positivo que le ayuda a resolver algún problema en ese momento, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que todo esto de aquí, esto es tu funnel. Lo que tenemos que tener claro es que este funnel tiene diferentes etapas. Como puedes ver aquí, en la parte de arriba del funnel, lo que nosotros hacemos es atraer a las personas con todo el contenido de valor que podamos generar, ¿ok? Esa es la primera parte. Si nosotros no estamos atrayendo a la gente, no tenemos a nadie a quien venderle. Entonces, debemos esforzarnos por crear el mejor contenido y que ese contenido nos permita tener conversaciones específicamente con nuestro perfil de cliente ideal y que esas conversaciones las podamos llevar precisamente a esa llamada. Ahora, ¿cómo voy a crear yo un buen contenido de valor que me esté generando conversaciones en mi DM y que yo pueda redireccionar esas conversaciones? Entonces, ese contenido número uno, sí o sí, tiene que tener un hook, ¿ok? Cuando hablamos de hook, ¿a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a esa primera frase que hace que llame la atención tu contenido a la persona y que de alguna manera como que los atrape y quieran terminar de ver tu contenido. Es decir, quieran seguir viendo tu contenido. Si nosotros no tenemos un hook, un enganche poderoso, lo más probable es que la persona no quiera ver nuestro video. Recuerda que en Internet estamos compitiendo sobre todo con la atención. Es decir, ¿quién se lleva la atención de las personas en Internet? Ahora que hay muchísimo contenido rondando las redes sociales. Entonces, tenemos que esforzarnos para que la atención nos la estemos llevando nosotros, ¿ok? Entonces, para eso, lo que necesita nuestro contenido, primero que todo, es un buen gancho, un buen hook, un buen inicio del video para que esas personas quieran quedarse viéndolo hasta el final, ¿ok? Luego de ese hook, luego de tener ese video, otra cosa importante que necesitamos dentro de ese contenido que va a traer esas conversaciones es que se entregue valor a la persona. ¿A qué me refiero cuando hablamos de entregar valor a la persona? Me refiero específicamente a que cuando la persona ve ese contenido, se vaya con algo positivo, se vaya con algo que realmente le sirva para poder aplicar, para poder dar los siguientes pasos, etc. ¿Ok? Recuerda que el contenido de valor es el contenido que ayuda a la persona de alguna manera a aclarar alguna duda, a llegar del punto A al punto B en algo específico. Y, por último, lo que debe tener también nuestro contenido es específicamente un call to action, tal cual te lo comento aquí. ¿Ok? El CTA, call to action. ¿Qué es el CTA? Es el llamado a la acción. ¿Cómo hablamos de llamado a la acción? Un llamado a la acción es, escríbeme un mensaje con tal palabra para conocer cómo te puedo ayudar. Sígueme y mira todo mi contenido para que aprendas también cómo hacerlo. O sea, el call to action es esa cosa que le dices a la persona que haga después de haber visto tu contenido. Entonces, para que podamos tener un contenido de valor que realmente nos esté llevando más conversaciones a nuestro DM, ese contenido debe estar formado por un buen hook, el valor que le entrega a la persona dentro del video y el call to action. Una vez tenemos esto listo y, obviamente, probablemente, me estás viendo en este momento y no tienes idea de cómo crear un buen hook según tu nicho de mercado, no te preocupes. Envíame un mensaje a mi cuenta de Instagram para compartirte nuestro listado de los 30 hooks más utilizados en las redes sociales y que puedes aplicar desde el día de hoy en tu negocio. Ok, solamente escríbeme, arroba Catherine Voice J y te lo comparto completamente gratis. Entonces, tenemos que el contenido de valor está conformado por un buen hook, el valor es lo que entregas, es decir, ese tip, ese consejo que estás dando y luego cierra con un call to action que es el llamado a la acción. En este caso, para que este funnel realmente funcione, lo que yo te recomiendo es que el llamado a la acción sea a que te envíen un mensaje con una palabra específica directamente a tu DM para que en los DMs tú puedas seguir esa conversación y que puedas agendar esa llamada de ventas y cerrar la venta luego dentro de la llamada. Ok, entonces estamos claros con que la primera parte de este funnel está enfocada en que puedas generar realmente atracción. Ok, ¿por qué hablamos de atracción? Porque en redes sociales necesitamos, entre más personas nos estén viendo y con más personas, con la mayor cantidad de personas que estemos hablando, al final eso nos ayuda a nosotros a tener más conversaciones. Entre más conversaciones efectivas tengamos, más agendas vamos a tener, más llamadas vamos a tener y más ventas vamos a poder cerrar. Es una cuestión de números, ok. Entre más, entre más volumen tengo, más voy a negar la suerte. ¿Por qué voy a negar la suerte? Porque no hay manera en que tengas un montón de agendas con el perfil de cliente ideal y no puedas estar cerrando algunas ventas dentro de las llamadas, ok. Entonces, para que el funnel funcione, nos vamos a enfocar en crear contenido de valor, que tenga un hook, que tenga el valor que le vas a entregar a la persona, valga la redundancia, y que obviamente también tenga ese llamado a la acción para que te escriban en los DMs. Recuerda, nosotros no solamente estamos creando contenido para que la gente nos deje un like y ya. Creamos contenido para que la gente genere una acción a partir de nuestro contenido. Aquí la pregunta es, ¿qué acción quieres tú que esas personas generen? En este caso, nuestra recomendación es que esa acción esté dirigida a tener una conversación contigo a través de tus DMs, ok. Entonces, precisamente por eso, aquí debajo hablamos de comentario y de DM, ok. ¿Por qué? Porque tú puedes lanzar el contenido y publicarlo y decirle a esa persona, comenta aquí debajo la palabra guía y te envío mi guía completamente gratis, ok. ¿Qué va a pasar? La persona va a comentar la palabra guía a la cual le interesa, obviamente. Lo que tú tienes que ofrecer va a comentar la palabra guía y lo que tú vas a hacer es enviarle tu guía completamente gratis directamente a su DM para que puedas también generar una conversación, ok. Algo súper importante cuando hablamos de este funnel es que lo que estamos haciendo es crear algo que atraiga la atención de las personas. Porque yo sé que si atraigo la atención de las personas van a querer conversar conmigo y yo voy a encontrar a ver si le puedo ayudar o no para que se convierta o no en un cliente, ok. Súper importante esa parte. Entonces, como ves aquí debajo, hablamos de comentario y DM. ¿Qué voy a ofrecer yo o qué puedo ofrecer yo para que este funnel sea atractivo? Para que las personas realmente quieran escribirme, vamos a pasar a la creación de un free taster, ok. ¿A qué llamamos free taster? Básicamente a lo mismo que otras personas llaman un lead magnet o algo que vas a dar completamente gratis para que a ti te quieran escribir y pedirte eso gratis y a partir de que te lo pidan, tú se los envíes y puedas generar una conversación, ok. Ahora bien, te voy a comentar aquí debajo un poquito qué es un free taster, ok. Un free taster es algo que yo ofrezco completamente gratis a mi audiencia, pero que tiene la finalidad de captar un lead o un contacto. ¿A dónde voy con esto? A que si yo estoy creando un contenido de valor en la parte de arriba del funnel y ese contenido de valor, dentro de ese contenido, yo estoy regalándole algo valioso a esa persona, algo que le va a ayudar, una guía, un PDF, un e-book, un entrenamiento, etcétera, lo que tú desees, al final estoy dando una razón real a la persona por la cual escribirme, por la cual contactarme. No simplemente envíame un mensaje y ya, sino que te estoy dando una razón, porque tengo un recurso que realmente te pueda ayudar y te lo voy a compartir completamente gratis si me comentas la palabra tal. Entonces, esa es como la parte atractiva de este funnel, que realmente vas a empezar a atraer personas que están interesadas en lo que tú tienes que ofrecer. Porque, por ejemplo, ¿para qué yo le comentaría a una persona la palabra tal que da algo gratis y que realmente a mí no me interesa? La realidad no lo haría. La única manera en que yo le pida ese recurso gratis es porque realmente me interesa, porque realmente quiero suplir una necesidad o realmente tengo un problema que esa guía o ese PDF o ese entrenamiento que me están dando gratis me va a ayudar a resolver. Entonces, por eso hablamos de la creación de Free Taster, para que nos permita captar un lead o un contacto. ¿A qué nos referimos en este caso cuando estamos hablando de captar un lead o un contacto? Normalmente este funnel se da a través de tu cuenta de Instagram. Entonces, apenas alguien te escribe, ya tienes el contacto de esa persona, ya tienes contacto con esa persona. Y eso es lo que buscamos. Tener gente con la que podamos hablar y gente a la que podamos ayudar para que luego se convierta en una venta. Ahora, ¿para qué sirve esto? Esta es la prueba que nos dan en el supermercado cuando vamos por el pasillo de embutidos, ¿ok? Para ganar un cliente. ¿Sabes cuando vas en el supermercado y estás de compra y estás pasando por el pasillo de embutidos que de repente hay una señora bien bonita vestida y te ofrece un pedacito de salchicha? Las últimas salchichas de no sé qué línea o no sé qué marca o te ofrecen probar un pedacito de queso. ¿Qué crees que están haciendo ellos ahí? Es darte un free taser, una pequeña prueba gratuita que al final del día te incite a terminar comprando el paquete entero, a terminar comprando el producto. Le estás dando una prueba completamente gratis de problemas que tú ayudas a resolver para que luego ellos terminen comprando el servicio completo, ¿ok? Y por eso este funnel funciona demasiado bien, porque le estás dejando a la persona literal resolviendo un problema específico de manera completamente gratis con tu free taser y luego le estás literal abriendo la oportunidad a que puedan trabajar juntos, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo puedes crear un free taser fácil y sencillo? Literal, te vas a ir a Canva, a Google Docs, vas a abrir un documento y a partir de allí vas a crear tu free taser. ¿Cómo podría ser ese free taser? Ese free taser podría ser un pequeño entrenamiento, igual que este. Podría ser una guía paso a paso. Estos son los cinco pasos para lograr dormir mejor en las noches y despertar con más energía en la mañana. Podría ser también una infografía, cualquier documento o PDF que ayude a las personas a superar un obstáculo específico de la mejor manera posible. Entonces es súper importante que literalmente te pongas a pensar qué ofrezco yo en este momento y a partir de lo que tú ofreces vas a crear tu pequeño free taser. Entonces, siguiendo con el funnel, en la mitad del funnel nosotros entregamos la promesa, ¿ok? Recuerda, la primera parte del funnel es el tráfico. Crear un contenido que me dé mucho tráfico para que me dé mucho tráfico debe sí o sí tener esta estructura, debe tener un hook, debe tener valor y debe tener un llamado a la acción al final, ¿ok? Luego, con esto, ya tengo a las personas en los DMs o en los comentarios pidiéndome específicamente la pieza que yo estoy dando completamente gratis. En la mitad del funnel lo que yo voy a hacer es entregar mi promesa, ¿ok? Si yo le estoy diciendo a la persona comenta la palabra tal para enviarte una guía completamente gratis con los pasos que debes tomar para no pelear con tu esposo, lo ideal es que yo entregue mi promesa, es decir, que entregue esa guía. Luego de que entrego mi free taster, entonces voy a la siguiente fase que es generar una conversación. ¿Cuál es la finalidad y objetivo de que yo esté dando free tasers? Literal, poder generar una conversación. Apenas yo entrego mi free taser, empiezo a desarrollar una conversación estructurada para entender los problemas de esa persona, para ver si yo puedo resolver esos problemas, llevarlo a una llamada y cerrar una venta, ¿ok? Si no tienes, por ejemplo, ni idea de cómo desarrollar esa conversación, de qué preguntas hacer, de cómo llevarla, etcétera, o no tienes un guión específico para poder desarrollarla, no te preocupes, envíame un mensaje a mi cuenta de Instagram y te comparto nuestro guión específico que utilizamos dentro de los DMs para poder llevar estas conversaciones de manera efectiva. Termino esa conversación. El objetivo siempre de la conversación va a ser agendar una llamada para dentro de esa llamada entender en profundidad los problemas de mi prospecto y si yo puedo resolverlos, entonces cerrar lo que todos quieren, que es una venta. Es un funnel sencillo, es un funnel simple, tres pasos, esta es la parte de arriba del funnel, esta es la parte del medio del funnel y esta es la parte de abajo del funnel. Pasos muy simples, sencillos, que si los aplicas de manera consistente, vas a poder lograr empezar a cerrar entre 5 mil, 10 mil dólares al mes de manera 100% orgánica. Ahora bien, recomendación súper honesta, sube al menos un contenido al día a tu cuenta de Instagram que cumpla con los puntos que ya te compartí. Un contenido al día como mínimo, también utiliza mucho tus historias, haz dos o tres llamados a la acción a la semana y empieza a convertir a esas personas en conversaciones que puedas llevar a llamadas y empezar a cerrar ventas. Esto que te estoy compartiendo es literal oro en polvo, nuestros clientes lo aplican, ha generado miles de dólares a partir de este simple funnel y yo de manera personal también lo he hecho, así que te lo comparto para que lo empieces a aplicar en este momento. Ahora bien, si te gustaría implementar este funnel dentro de tu negocio, ya sea que estés partiendo completamente desde cero y todavía no tengas tanta claridad en qué negocio iniciar o ya sea de que tienes un negocio online honesto de consultoría, de coaching, mentoría, creación de cursos o agencia, simplemente envíame un mensaje con la palabra info a mi cuenta de Instagram para conocer un poquito cómo te podemos ayudar a implementar este funnel y que empieces a ver resultados.